Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol. Quedó mi ranchito triste y abandonada ya a su labor. Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor. Y fueron los desengaños los que mataron ya mi ilusión. Ay, corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós. Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión. Mal allá los ojos negros que me embrujaron con su... Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.